Me salió ahí bien Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pronto y bien Bueno, el día de hoy vamos a traer unas partidas con la Type Estas partidas las jugué ayer en directo Estaba probando, digamos, si podía hacer directos con datos Y más que nada, ver con qué ping me iban a ir las partidas Para ver si era viable traer esos directos para poder jugar con ustedes o no Y pues creo que sí, pero voy a seguir haciendo otras pruebas, ¿vale? Estas partidas, como les dije, las jugué ayer Entonces ahí se las dejo En mi opinión, bueno, lo que... Bueno, escoge estas partidas porque fueron jugadas con la Type Type 25 y más que nada, bueno, el video es probándola a ver Qué tanto se siente ese nerfeo que le hicieron en esta actualización Y bueno, antes de empezar con este video Quiero mandar un saludo muy especial a... Alex Gamer, a Ghostplay, a Johnny Marin, a Nash Albarrán, Max Luna, Jim Edrep, Adrián Campos Y a Elix Rosario por ser los patrocinadores de este canal De verdad, un saludo muy especial a todos ellos Gracias por el apoyo Hacerles la invitación a todos para que también puedan ser patrocinadores del canal Tienen muchos beneficios como saludos, mojis, insignias Pertenecer a un grupo de Whatsapp para poder jugar conmigo Darles consejos y todo esto Y bueno, también un saludo muy especial a... Iván MS5, a Freddy Dubán Figueroa y a Jokey Por ser los primeros en comentar en el video pasado, ¿vale? Recuerda que si quieres un saludo debes de ser de los primeros en comentar Y bueno, ahora sí, con respecto a la Type 25 Se supone que el nerfeo era que iban a reducir el daño en corto alcance pues Pero Se siente casi igual Realmente no hay otras palabras Son en situaciones muy puntuales donde sí se siente un nerfeo Pero en la mayoría de ocasiones Pues no notas gran diferencia Realmente sigue destrozando bastante bien Ahí lo pueden ver en el video Obviamente ahorita ya hay armas más chetadas como la ASM-10 Ahí tengo un video de esa arma Se los dejaré en la descripción Que sí hay armas que matan aún más rápido Pero eso no quiere decir que la Type ya sea mala Sigue siendo una arma bastante, bastante buena Entonces, bueno Díganme ustedes qué piensan, qué opinan Si realmente sienten un nerfeo enorme en la Type O no Yo desde mi punto de vista, ya se los digo No se siente un nerfeo enorme Entonces, bueno Ahí les dejo con las partidas, chicos Nos vemos en un siguiente video Y bye Nos vemos, Rosplay Gracias por ser patrocinador Un saludo Y bueno, espera tu saludo también en otro video ¿Vale? La historia Como somos un buen No creo, ¿eh? Ok, son voy Nos vemos Nos vemos y De verdad, gracias por todo el apoyo No sé cómo pagarles a todos por todo ese apoyo No necesariamente tienen que hacerme donaciones O ser patrocinadores y todo eso De verdad Con que estén De verdad Ok Alcanzamos a quitarles La verdad Con que estén Para mí Es muy especial Vale, chicos No, se murieron Ok, ahora sí Todavía tengo una ¿Cuánto que matamos a ellos? Bien que la tiene a sus pies Creo que me he vuelto muy bueno Con esa Esa máquina de guerra Es muy buena Ok Ya viene de este lado Ok Este mapa se presta demasiado Para campear No puede ser que mi Droncito le estrelló A este jugador Hasta me hizo daño Que si me mata Uy Granadas Aquí me hubiera ayudado El trophy Pero Ya saben Que olvidé ponérmelo No, sí me mataron 35 Ay, con razón También ya no estaban dando pelea Ya nomás son 4 No, es muy triste Cuando lo saca O abandonan Chicos Es muy difícil ganar Con esa desventaja Quítate, quítate Ya se vio Rusheamos Ay, no Estaba otro Ya están en B De cualquier forma Ya aunque agarren B Ya no ganan Necesitan capturar las 3 Y venía otro por acá Tírate Siguen en B ¿Y por qué nadie va a B? Todos están entrando por allá Les dejo una mina Ya vi que ninguno trae Este Habilidad innata Entonces Yo creo que alguien muere A menos que me la destruyan Claro está Y me la aplican justo a mí Se mamaron Vamos a ver los comentarios No soy tan pro No me considero así Super, super pro Necesito dedicarle Mucho más tiempo Para Realmente Reventar Como me gustaría Pero Desafortunadamente No tengo tanto tiempo Últimamente sí Por aquello de la cuarentena Pero normalmente No tengo todo ese tiempo Su torneo No sé qué problemas Tuvieron ayer Realmente no sé Quién ganó Ni nada Pero bueno Ok Ya se metieron todos allá Y había otro de este lado Ok Ya lo mataron Ya No ¿Qué pasó? Según yo le descargué Las suficientes Para que muriera Bueno no pasa nada Vamos a campear un poquito Aquí por ejemplo En este punto Se puede cubrir Bastante bien Ese Ese Punto caliente No No abarcan todo Pero bueno Ya Depende también Del otro equipo ¿No? Que tanto ayude Bueno Yo ya me voy Moviendo para el otro punto Eso es muy importante Chicos Muévanse antes Para el otro punto Vayan asegurándolo Por ejemplo Con minas Ahí la mina Hubiera quedado mejor De este lado Ya vieron por qué No, no, no Me mates No Sin que Venía alguien atrás Ok No pasa nada Les estaba mostrando Más que nada eso Siempre traten De aprenderse Los puntos calientes Vayan rotando Vayan Adelantando Dándose a lo que viene El siguiente punto Es aquí Uy Todo por estar Enseñándoles El siguiente punto Es en el vagón Entonces Bueno Dejamos una mina Y me destruyó Mi mina Creo que sí Métanse Métanse Yo voy a intentar Cubrir Ok ¿Ya hay alguien allá? Allá Ya se encargaron De él Va otro Se fue uno ¿Cómo que lo dejaste Pasar? Ya Bueno Activamos esto Yo ya les recomendaría Que se fueran saliendo De ese punto Ya va a cambiar El siguiente punto Es aquí Abajito Dio todo La vuelta Para que lo matara Ok Necesito que alguien más Se meta Para ir a A rushar Con mi máquina De guerra Ok Ok A ver ¿Dónde vienen? Por el centro Lo llenaron De No 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 mates Tengo de este lado No puede ser No pude ocupar bien Mi máquina Ni modo Ni modo Ni modo Me encerré Solito Me puse muy Descubierto Me llegaron Por todos Por todos lados ¿Sacaron nueve? ¿O qué sacaron? Ah no Fue un drone Ahí ya están suficientes Me voy Adelantando Ya se había movido No ¿Por dónde? Me estaban atacando Por atrás Bueno Ya vamos a ganar Ok chicos Vamos a dejar hasta aquí El directo ¿Vale? Como les dije Si puedo Mañana vuelvo a Hacer directos Y me sobran datos Y si no Pues ya Ni modo ¿Vale chicos? Kus Kus Gracias.